¡Suscríbete al canal! Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Y tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Y me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Buen trabajo, Oliver Buen trabajo para comenzar esta competencia Lo felicito, amigo Bien Gracias, porque él ha sido el encargado De arrancar con la competencia